¿Le importaría que nos desviáramos y pasáramos por Vincent? Nos pilla de paso. Me gustaría ver otra vez mi antiguo barrio. Todo pasa en un suspiro. ¿Sabe lo que me decía siempre mi padre? Cada sonrisa rejuvenece. Ese viaje en taxi, con usted, ha sido una buena carrera. Un paseo con Madeleine, 24 de marzo solo en Cines.